Vos para un streamer nuevo, vamos a suponer que vos querés empezar a streamear Vos tenés que distribuir tu tiempo de una forma súper inteligente Si sos un streamer nuevo Vos tenés que establecer un horario de trabajo En donde vos cumplas con las asignaciones que tenés para crecer el canal Nadie quiere verte cuando sos un don nadie Nadie, o sea, a nadie le importa qué tan bueno o qué tan gracioso sos No te van a ver, punto O sea, vos no existís, no te van a ver Entonces, lo que vos tenés que hacer es establecer un horario En donde vas a aprender el stream sí o sí Y ese horario lo tenés que respetar Porque imagínate, por ejemplo, no sé Tratar de mirar un show y que no tenga horarios No lo vas a poder mirar Entonces agarrás, estableces un horario de stream Lo respetás Y en ese horario de stream vos tenés que meter solamente el mejor contenido que podés Toda tu energía, todo tu ser Lo tenés que meter en esa franja pequeña De esa franja pequeña no significa que esto es todo lo que vas a hacer en el stream Sino que va a ser más grande, va a ser más grande la franja, ¿ok? Vamos a suponer que el resto del día Vamos a hacer un gráfico, a ver, vamos a hacer un gráfico, ¿ok? Bueno, entonces, mira Vamos a suponer que este círculo acá es nuestro día, ¿ok? Y nosotros queremos ser streamers Y vamos a suponer Vamos a dejarlo así, ¿ok? Vamos a poner en uno de los lados con color verde Va a ser la vida No, ¿sabes qué? La vida es una mierda La vida va a ser de color negro Oscuridad, depresión, ¿ok? La parte negra es la vida No es racista esto Es como representa la oscuridad, ¿no? La parte mala Tipo la depresión Las responsabilidades, etcétera Ok, va Listo Entonces le vamos a poner acá Vida, ¿sí? Vida Ok Acá en esta solapa entra Trabajo Lo voy a poner con una T Familia Lo voy a poner con una F F por la familia Family losers ¿Qué más? Estudios con la E ¿Sí? Obligaciones con la O Problemas con la P ¿Ok? Vida es general Hagas lo que hagas Este es tu tiempo de vida, ¿ok? Tipo Acá es tu vida Hacés lo que haces ¿Sí? Trabajo Acá F que era Follar Familia Perdón Familia Estudiar Obligaciones Problemas No importa Vida Está bajo vida Porque es lo que hay Lo que tengas Vida Este es tu tiempo de vida, ¿ok? Esto es tu día ¿Sí? Vos como streamer nuevo Lo que querés hacer es Si vos querés ser streamer Vas a Streamear Esta cantidad de tiempo Que van a Vamos a suponer que esto representa Dos horas ¿Sí? Le voy a poner un dos Acá en naranja Dos Y vos decís Ah Yo quiero ser streamer Pero tengo que streamear Menos tiempo que la vida Y Menos tiempo que el total de contenido Vamos a hacer esto Una solapa De Contenido ¿Ok? Esto va a ser El contenido ¿Ok? ¿Sí? Me siguen hasta ahí C De contenido Contenido va a ser Esta solapa de acá Lo voy a escribir Contenido Ok Dos horas De streaming Y acá es donde vos decís ¿Tiene sentido realmente Vax? Que yo Queriendo establecerme como streamer Haga solamente dos horas de streaming Sí tiene sentido ¿Por qué? Cuando vos sos un don nadie A nadie le importa verte Es la realidad Vos podés ser muy gracioso Muy bueno Y salvo que vos estés en el tiempo exacto indicado O tengas amigos que te puedan ayudar a bustear Nadie te va a ver A nadie le importa Sos un don nadie La gente cuando entra se come un ad Se va de tu canal La gente cuando entra y no estás hablando de algo Se va de tu canal Tenés una ventana muy pequeña Para capturar a los viewers Muy pequeña ¿Ok? Entonces lo que vos tenés que utilizar Son estas dos horas Para dar tu mayor y mejor energía En el stream Y del resto del contenido Vox y a qué pertenece esto de acá ¿Qué es este espacio? Este contenido van a ser Shorts y videos Videos Barra Shorts Los shorts a algunos les funcionan muy bien A otros les funcionan muy mal Pero son tipo el futuro de la creación del contenido ¿Ok? Ustedes utilizan estas dos horas Para hacer el mejor contenido que puedan Con la mejor energía que puedan La mayor diversión Y después el resto del tiempo Se dedican para Meterlo en formato video O short Y lo suben a otra plataforma Youtube TikTok Instagram Facebook Lo que sea Lo distribuyen en las demás plataformas En muchos casos cumplen multipropósito Los shorts y los videos Ya que Un video de YouTube Lo pueden tranquilamente subir a Facebook Un short de TikTok Lo pueden tranquilamente subir a YouTube O viceversa Etcétera Entonces Una vez que ustedes Ganan notoriedad En videos y shorts Esos videos y shorts La gente se va a redistribuir A su stream Estas dos horas Las pueden empezar A mover A más horas Una vez que tengan más viewers Y el stream Les está empezando a hacer Más redituable Más rendidor ¿No? Entonces Por darnos un ejemplo X Un streamer bien establecido Como por ejemplo Lo es Rubius Rubius puede hacer 50 horas de stream Si quiere Y le va a rendir ¿Por qué? Porque él ya Con suficiente tiempo De buildeo de comunidad Consigue una comunidad Que lo va a consumir Todas esas horas Mínimamente Una X cantidad de personas Lo van a estar mirando Y él además Tiene editores Porque ya está muy avanzado Entonces todo ese contenido Él no lo tiene que Revisar Ni cortar Ni editar Nada Lo hacen por él Entonces esas horas Se van hacia un uso En cambio vos Siendo nuevo Que no te conozca nadie Siendo un streamer nuevo ¿Entendés? Necesitas Solamente tu tiempo Más brillante en pantalla Y luego irte fuera de pantalla Y terminar ahí Y después seguir con tu vida Y tus obligaciones Entonces vamos a suponer Que esta franja Son no sé 5 horas al día No podés meterle 5 horas al día Ok No pasa nada No podés meterle 7 días a la semana No pasa nada Si la consistencia Es el rey Si necesitas Mucha consistencia Necesitas horas Pero al final de cuentas Vos podés hacerlo Si vos estableces Un horario Que es otra De las cosas Muy importantes Sobre esto Lo voy a poner Acá Vamos a pasar Una flecha aparte Esto es muy importante Tener horario Y ni siquiera es horario Si no es rutina Rutina Ok Rutina Es muy muy importante Que tengas rutina ¿Por qué? De esa forma La gente se va a acostumbrar A que vos Todos los martes Y jueves Y sábados Haces stream A las X cantidad De la tarde Por ejemplo Van a poder ver tus streams Y después se van a acostumbrar Que vos Todos los domingos Subís un video Y van a poder ver ese video Y después se van a acostumbrar A que vos Cada 3 días 4 al mismo horario Subís un short Entonces todo ese consumo De contenido Se retroalimenta La gente se va acostumbrando Se hace una rutina Y empieza a funcionar ¿No? Se convierte en una rueda funcional Que ya gira sola Y se convierte en una pelota Es un snowball effect Que se va haciendo más grande Más grande Eso es lo que vos tenés que hacer Como streamer pequeño Los streamers Que recién empiezan Y piensan que por meter Todo esto Y hacerlo Todo streaming Piensan que les va a ir bien Dicen Claro Yo estoy metiendo 300 horas de stream En Twitch Todos los meses Y no me funciona Y no Primero que nada Cuando yo entro Vos apenas arranca el stream Estás bien Y a las 10 horas que entro Vos ya estás jugando así Estás ahí tirado Cliqueando la fucking pantalla Como un puto zombie Y a nadie le importa ver eso Porque es aburrido ¿Entendés? Ya estás drenado ¿Qué carajo quiero ver Un random drenado? ¿Entendés? No sé ni quién mierda sos ¿Para qué te quiero ver? Y después Eso va a conllevar A que vos No veas resultados Durante tiempos prolongados Por hacer mucho streaming Y te sientas desmoralizado Entonces tus streamers Al arranque Ya van a hacer una mierda Por default Vas a arrancar el stream Siendo una mierda Vas a arrancar Y tus primeras dos horas Ni siquiera van a brillar Porque ya estás No, ya metí 300 horas De streaming el mes pasado Me maté streameando No logré nada No tengo viewers No tengo nada Bla, 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 bla No tenés que hacer eso Tenés que redistribuir Videos, shorts, etc Tenés que diversificar Tu contenido Llevarlo a otras plataformas Y eso va a hacer Que la gente se acostumbre Te consuma en stream Y de esa forma Ir haciendo una redistribución En las redes ¿Entendés? Ir retroalimentando todo Esa es la manera De hacer streaming Si sos nuevo No streamear 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 Como un descerebrado De mierda Sin ningún objetivo Eso lo puede hacer Alguien ya establecido Si no No te sirve De absolutamente Una verga Streamear Y en lo que a mi respecta Vos podés estar En el sótano De tu mamá Hasta que tengas 70 años Y te vas a fucking morir Sin viewers ¿Entendés? Vas a ser un puto imbécil Eso le pasa a los boomers De mierda Que están streameando Hace 15 mil millones De años Y nunca tienen viewers Boludo Porque simplemente No entran a ninguna Plataforma No se mueven ¿Entendés? Tenés que moverte Si vos no te mueves Nadie se va a mover Por vos Es así Nunca te vas a establecer Como un streamer Y si sos un streamer Y no te adaptás Muchísimas veces Salvo que vos tengas Un público comprometido Ya enamorado de vos Te van a dejar Por otra persona Que sí esté más actualizada Punto Esa es la manera De hacer streaming Un público comprometido Un público comprometido Un público comprometido